Se tiran dos dados y se suma la puntuación obtenida, calcula la probabilidad de que se tiran dos dados y calcula la suma, botar una tabla, esto se llama una tabla y doble enterado, que es lo que vamos a hacer para que habríamos entre sus probabilidades, enterar doble, cuando hay dos que juntan entre las dos veces. ¿Alguna de las dos quiere tener relaciones conmigo? Pues lo menos hace la dos y nada, ¿eh? Pues lo menos queda lo que te pide. Se lanzan dos dados y se suma la puntuación obtenida. Vale, eso acepta. A veremos lo que nos pide. Venga, eso sí me parece. Si quiere. Bueno, espérate que voy a hacer ejercicio como lo haría Ryan Gosling en la larana. Yo no lo he visto, no lo he visto. ¿Pero ha hecho que es un ejemplo de la propiedad anterior o ha hecho una nueva propiedad anterior? Es que no sé si ponerle como las propiedades o ponerle... José Luis, que no me crees que son de verdad. ¿Cómo? No me crees que son de verdad las... ¿Cómo es? ¿Se lo corta? ¿Se lo crees? Que no se lo crees. No es de la mantiún, pero... Que no se lo crees que no es de la mantiún, pero... No se lo crees que no es de la mantiún. Venga, y que lo último lo se hará en el escudo del Capitán América. Capitán Murillo. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? 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 Lo he hecho con la historia. Tiene rojita madera para cortar una pared. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué pasa si lo veas bien. Aleme te pongo, me lo vea en el escocín. ¿Te vas a dejar? Yo me lo veo en el escocín. Y yo voy a entrar con él a ver lo que pasa. Hago por ver lo que pasa. Y yo voy a... Tú te viene conmigo y graba. ¡Venga! ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Puedes calcular? 5 centímetros aquí, 5 centímetros aquí Entonces 5 centímetros por la medida para acá 5 centímetros por la medida para acá Y en este cuarto, ¿no? Perdón, a 5 centímetros, no, doy medio, ¿no? Pues deja... 5 el radio Y esa es el audio tan guay Y ahora me pide calcula la probabilidad probabilidad de que la suma no sea 8 casos posibles si tú fungas todos los casos que hay aquí aquí hay 36 casos favorables que la suma no sea 8 podrían todos menos x 36 menos 1, 2, 3, 4, 5 y en 1 y en 1 y en 1 y en 1 que la suma no sea 8 aquí está la suma, hay 36 casos posibles que no sea 8 porque no sea 8 es todo menos 1, 2, 3, 4, 5 36 menos 5 la suma no es 8 ni aquí, ni aquí, ni aquí probablemente que la suma se la suma no es 8 en 5 la suma es 8 en el resto son 31 la suma no es 8 por eso que la suma sea mayor que 9 y menor que 11 o sea que sea 10 mayor de 9 y menor de 11 por lo que sea 10 3 que es y como que y y y y y